Yuri y Cristian Castro ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para anunciar una serie de conciertos que harán juntos, donde cada uno interpretará éxitos del otro. Ahí se le preguntó al cantante de 49 años sobre los comentarios que hizo sobre su padre, el fallecido comediante Manuel El Loco Valdés, y una supuesta afición por fumar marihuana. Si te refieres a que dije que era un poco drogui, ¿Sí? ¿Es eso? Bueno, mi papá se sabe que fue hippie, realmente fue como un rey de los hippies. Yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podría ser una persona, la psicodelia, y bueno, estaba como un poco en boga eso, la marihuana, la droga. Me da envidia cómo fue su vida, me da mucha envidia. Cristian comenzó recientemente una relación amorosa con la empresaria inmobiliaria de origen argentino, Mariela Sánchez, de 42 años. Inicialmente, él estaba buscando una propiedad para alquilar en Buenos Aires, y al conocerla, el flechazo fue inmediato, según relató el intérprete en una entrevista. Mariela lo acompañó a México, donde ya convivieron con Verónica Castro y con el hermano del cantante, Michel. Según compartieron en redes sociales. Estoy acá con Mariela, mi novia, espero pronto sea mi prometida. De una vez, Yuri. Sí, yo creo que yo voy a ser la madrina. Ayúdame, ayúdame. ¿Verdad, Mariela? Ayúdame, Yuri. Creo que hoy día, a mi edad, yo recurro a ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y se los recomiendo a todos, que sean más románticos. Es importantísima la pareja, que cada día la cuiden más. Di gracias a Dios, inclusive en la mesa, porque pude ver a mi hermano con su esposa, porque mi madre pudo ver a su hijo con su esposa y a su otro hijo con su prometida. Entonces estoy contento de que Mariela, de alguna manera, está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica. Le trajimos unos perritos de regalo. Cuando la prensa intentó abordar a Mariela, esto fue lo que sucedió. ¿Cómo fue el encuentro con tu suegra? ¿Qué piensan que quiere que la hagas abuela? ¿Qué piensan que quiere que la hagas abuela? No se empuje. ¿Hay alguien? ¿Está enamorado? Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. ¿Está enamorado? Gracias por ver el video.